El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua expresa su firme rechazo a la convocatoria de esta sesión del Consejo Permanente por no contar con la aprobación del Gobierno de Nicaragua, presentando nuestra más enérgica protesta y desacuerdo al proyecto de resolución del Consejo Permanente presentado por las delegaciones de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú por ser una acción inamistosa e injerencista en los asuntos internos que conciernen única y exclusivamente al pueblo nicaragüense.